Hoy la caravana Grecia, en su objetivo de denunciar las políticas europeas, ha decidido sumarse a la acción que Noborder tenía programada aquí en el centro de detención de Paranesti. El objetivo sería el de visibilizar y recordar que existen estos centros de detención en los que se encierran a las personas por el mero hecho de estar en situación irregular, de no tener un papel o un documento. La situación es grave, sobre todo teniendo en cuenta que normalmente las instalaciones carecen de las infraestructuras necesarias y suelen estar hacinados y en condiciones infrahumanas. Entonces veníamos a visibilizar, a mostrar nuestro apoyo y a recordar y gritar bien alto que no queremos tolerar estos centros de detención. Hemos podido entrar como unas 20 personas para observar las condiciones del campo. Hay unas 300 personas que llevan cuatro meses de diferentes territorios. Había gente afgana, de Marruecos, argelina y pakistaní, en el grupo en el que he estado yo. Les hemos contado que éramos 800 activistas de diferentes sitios de Europa y han mostrado su interés y nos han pedido que luchemos día a día, day to day, y que ellos quieren salir de allí. Llevan cuatro meses, están muy preocupados por si la deportación se produce en poco tiempo, parece ser que no están más de dos meses, han deportado a gente turca a campos de refugiados en Turquía y les preocupa ir a los campos de refugiados griegos, pero les preocupa sobre todo ir a los campos de refugiados de Turquía. Amor de la Cuba, amor de la Opa, amor de la Opa, amor de la Opa, amores de los campos de refugiados. ¡Gracias! ¡Gracias!